Mis queridos Lata fans, bienvenidos de nueva cuenta a La Lata. Sí, señores, hoy es día de close-up, de platicar con una persona que tiene toda su vida haciendo o involucrado en el cine. Y después del éxito que obtuvimos con Humberto Vélez en aquel close-up, hoy quisimos darnos el lujo de tener otro actor de doblaje. Él es Jesse Conde. Jesse, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Qué gusto. Gracias por la invitación. Jesse, eres un actor que has estado toda la vida en este rollo del doblaje. ¿Cuántos años llevas ya? Pues yo inicié todo como actor, digamos, en 1979, ya a finales de 1979. Y yo lo considero ya que inicié mi carrera como actor profesional, ¿no? Porque fue cuando ya empecé a cotizar para la anda. Ah, eso ya para mí ya desde ahí lo considero ya. ¿Qué onda con el renegado? ¿Hiciste todas las temporadas del renegado? Sí, 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 todo, todo, todo. ¿Cómo era la voz del renegado? Él tenía voz de ganar, ¿no? Hola, las grandes satisfacciones. El verdadero buen gusto es estar aquí contigo. Estaba trabajando en la policía de San Diego y Sorcandí. Dixon en muchos delitos. En la lata. No, pero eso cuando yo tenía, ¿cuándo? Yo tenía, no manches, esto fue cuando, no sé, un buen ratote. Era el tipo ese que salía en la moto con la greña y demás y demás. Que después se hizo una campaña publicitaria de Ron Bacardi. Era en el del Ron, exactamente. Ah, por eso es que lo confundías. Sí, sí, porque, sí. ¿Y cómo decía el del Ron? Este, el del Ron, la misma, por eso decía este, lo que te estaba diciendo hace rato, sin abuso se disfruta mejor. Y era lo mismo, ¿no? Para las grandes satisfacciones. El verdadero buen gusto se disfruta tomando no sé qué y todo ese ron. ¡Ah, ya no! No, ya no me acuerdo que hubiera escutado. ¡Renoso! Muchas personas nos preguntan, ¿qué onda con el doblaje? ¿Dónde podemos estudiar? Y ya habíamos platicado con Humberto Vélez, nos dijo aquí en el foro Shakespeare. Pero déjenme decirles, déjenme presionirles, por favor, que el señor Jesse Conde es uno de mis profesores. Él me dio clase de actuación, de doblaje allá en la ron del campo. Y estás dando clases a muchas generaciones, así como la mía, a muchas otras tantas. Durante años llevas en este rollo también, impartiendo conocimiento. Sí, te comentaba inclusive, ¿no? Que la Raúl del Campo, ahora, el año pasado, en su aniversario, y todo esto, dio un reconocimiento a maestros que hemos estado impartiendo clases o los conocimientos o la experiencia que uno ha adquirido en esto. Este, por tener, digamos, por estar diez años ininterrumpidamente dando clases, ¿no? Bueno, no como maestro demasiado antiguo, porque hay unos que llegan anteriores y dos. Sí, pero el que más ha tenido constancia, constancia, exactamente. Es Jesse Conde, que ahí está en el centro de capacitación de Radio y Televisión Raúl del Campo, ahí dando clases de doblaje, año con año, trimestre con trimestre, muchas generaciones. Está muy chido, pues, tener a estas nuevas generaciones, a estos nuevos alumnos que quieren aprender, ¿no? Sí, sí, padrísimo. A mí me encantó eso, cuando a mí me hablaron de la Raúl para dar clases. Es que no hay un método que diga, haga esto y ya va a hacer doblaje, ¿no? De doblaje en diez pasos, ¿no? Cosa de actuaciones, cosa de, no sé, muchas cosas, de estar bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces me la puso fácil, la verdad, Lauro Alvarado, que fue, no, no, en aquel tiempo fue, sí, Lauro Alvarado y Marta del Campo, los que me hablaron y me dijeron, pues, es venir a contarnos tus experiencias, cómo le haces para hacer esto, cómo le haces, y yo, dale. Entonces, empecé a hacerlo y, uy, no, no, otro mundo, ¿no? Le has variado y hemos tenido tu voz en diferentes personajes, tanto animados como de persona. Ajá. Uno de los que más se nos ha quedado en la cabeza también es el señor cara de papa. Ah, el señor cara de papa. Sí. Fíjate que el señor cara de papa, tengo que estar viendo la papa, la caricatura. No, con confianza, la pinche papa. Y entonces, pues, es mi voz más, este, pues, como que, ¿qué decían las frases estas? Mira, Sam, soy Picasso, señor cara de papa para ti, tonto. No, cosas así. Soy papa casada. Ay, ah, soy papa casada, soy una papa casada. Soy papa casada, soy papa casada, soy papa casada. Pues, abre paso, un soltero. Muy bueno, ¿no? Sí. A los niños les encantó y a la postre también doblaste todas las películas de Toy Story. Y también los muñequitos, ¿no? Algunos que tuvieron esos gustos, ¿no? Jueguitos, muñequitos. Puedes tocarme, comisario. Llamaré a mi perro de ataque, con campo de fuerza incluido. Para que siga pasando su infancia frente a sus ojos, también hace a Tigre. A Tigre. Hola, soy Tigre. Y lo que hay de prodigio en los Tigre es lo prodigioso que ton. De goma son tus cabezas, tus cones de razón, te ton. Muy bueno, eso también. Sí. Es que es una magia súper chida la que se hace cuando vemos a los actores de doblaje, su rostro, su cuerpo, su persona, expresando la voz con la que conocimos a nuestros personajes favoritos. Sí, claro. ¿Ya ha pasado alguna ocasión que niños lleguen y les hables y se quedan así como viendo así? Sí, sí, sí. No se compensa sinceramente cuando amas este trabajo y ves que los niños son felices, la verdad, gozan. No sé, no sé, a mí me ha tocado tanta, he tenido tantas experiencias, ¿no?, para grabarles cosas a niños que están, este, pues enfermitos, enfermos, este, y los van a operar. Sí, no, 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 perdón, me puse sentimental, yo soy muy sentimental. Sí, la verdad, esta experiencia es padrísima. No puedes saltarlo bien si ni siquiera puedes pronunciarlo bien. Sí, la verdad, también, repite después de tigre. Una señora me comentó, miren, yo le compré a mi hijo el disco de, a mi nieto, perdón. Le compré a mi nieto el disco de Tiger, de la película de Tiger. Entonces, cuando se pone a hacer la tarea, se pone a escuchar a Tiger, digo, las canciones, pero a todo volumen, señor. Luego me comentaban, entonces, una que se llama, loop de duper, loop de duper, que ya ni me acuerdo de la canción, digo, de la letra. Y que tiene el super doble, no sé qué rollo. Entonces, le dice, oye, ¿por qué? ¿Dónde están? Y que le dice el niño, ¿no? Es que, a mí me da mucha energía escuchar a Tiger cantar esa canción, y por eso le pongo muchas ganas de hacer mi tarea. Y le dice el abuelito, no, pues yo desde entonces los dejo, ¿no? Pero, qué padre, que cosas como esas, ¿no? Sí, pero te lo amas, padre. Puedas transmitir, ¿no? Y, bueno, todo el tipo de los personajes que uno tiene, es fantástico, la verdad. Está bien, esas lágrimas, Padre Santo, son un reflejo de... Más mi paparrón, por favor. Son un reflejo de todas las cosas chidas que has hecho, mi Padre Santo. Últimamente me he vuelto muy chillón, Padre Santo. Está bien, está bien. No, en serio, bueno. Oye, y aparte de estos personajes como muy para niños, muy bonitos y demás, también Jesse Conde, no solamente hace el galán de Lorenzo Lamas, y hace estos personajes tan bonitos, también hace villanos. Sí, cómo no. De los chingueres, como el dúo en The Verde en Spider-Man. Sí, 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 bien loco, ¿no? Voy a acabar contigo aquí, en la lata Spider-Man. No, qué locos. Los actores como que tienen un toque de locura. Un toque de locura. Imagínate, cambiar el chip, o sea, y todo te lo va transmitiendo mi querido Jesse, ¿no? Por eso acabamos muy tocadiscos, ¿no? No, no, no es justificación. Juraste que el hombre araña pagaría. Hazlo pagar. Está bien, vale la pena por eso, ¿no? Oye, por ejemplo, digamos, en el caso del doblaje, digamos, en la mañana estás doblando a tíger, estoy doblando a tíger, ¿no? Y, no sé, en la tarde, ya voy a hacer, este, oye, un neurótico, ¿no? A doblar a un personaje ya, a un actor, ¿no? Haciendo un neurótico. Acá está. Y acá, en la tarde, y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya en la noche, ya qué onda. ¡Que me vengas! ¡No! Otro personaje, Barbosa, de los Piratas del Caribe. Capitán Barbosa. ¡Mil malo! De los Piratas del Caribe, aquí, en la lata, con Alex Montiel. Cruzaremos en una lata todos los siete mares. Oye, fueron muchas películas también, ¿no? Se dice que va a haber otra. No, bueno, ya. No es albur, va a haber otra. Y, aparte, el Barbosa es el que ha estado también sobreviviendo, igual que Johnny Depp, ¿no? Ángale, sí, exacto. Sí, son los personajes que también han estado, pues, este, exacto, sobreviviendo de todo lo que es la... ¿Cuántas van? ¿Cuatro, cuatro? Sí, ya. En una, no. En la segunda, el Capitán Barbosa nada más estuvo un esa. Un escena, ¿no? Estuvo una escena, una cosita de nada. Pero en la última le dieron un estelar. Sí, exacto. Que, no, ese Capitán Barbosa tiene lo suyo, ¿no? Tiene... Es que doblar, ponerle la voz a este actor, ¿cómo se llama este...? Jeffrey Roach. No, es padrísimo, la verdad. No, no, no. Son lecciones de actuación también, de verdad. Sí, de verdad. Mejor comience a creer en esos cuentos, señorita. Usted está en uno. Muchas gracias, Jack. ¿De qué? Tú, no. El nombre del mono es Jack. No, déjeme. Necesitamos, por favor, que hagas al Duende Verde. El Duende Verde, ese maldito que se le hace la vida de cuadritos a Spider-Man. Sí, sí, sí. En la película. Voy a acabar contigo, Spider-Man. Cuando vengas aquí, a la lata, chaquete, con Alex Montiel. Padre, se te bota la canica. A todos. A todos se nos bota la canica cuando actuamos, ¿no? Cómo ves, sí. Yo conozco a güeyes que se ponen máscara y se vuelven otra persona. Sí, cómo ves. Se vuelven otra persona. Yo conozco a quienes toman tres tequilas y no me voy a... ¡Sin máscara! Yo quiero desde el primero que yo hice, que se llamaba Omega. Mi primer personaje fijo, podríamos decir, en una serie que se llamaba Galáctica Astronave de Combate. No me acuerdo ya cómo era la musiquita. Entonces, desde ese personaje hasta los pitufos. ¡Híjole! ¿Qué pitufo hacías? El pitufo perezoso. ¡Ay, papá pitufo! ¡Híjole! ¡Irnos a dormir, por favor! Porque la mecánica suele estar aquí en la lata. ¡Oh, no! Ese era un pitufo. Y también en esa misma serie le ponía la voz a un personaje que se llamaba Gargamel. Digo, no Gargamel, perdón, perdón, don Esteban Siller, perdón. Estaba pensando a un personaje que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gigantón. El pitufo Gigantón quiere trabajar en la mina. ¡Uy, uy, 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 no puedo entrar! ¡No, no, no, Gigantón! ¡Tú jamás lograrás entrar por ahí, no! ¡Sí! Si el pitufo primero pudo entrar, el pitufo Gigantón entrará. Gigantón, que era un... Pues yo creo que era alguien normal, ¿no? Pero para los pitufos era gigante, ¿no? Entonces se iba a comer los pastelitos de los gigantes, ¿no? ¡Y ese gigantón tiene hambre! ¡Tiene pastelitos! Desde ese, el renegado. ¡Uy, chila, no sabes! Es que de verdad, de verdad, de... Dios ha sido generoso conmigo, ¿no? De verdad. Y con nosotros también por tenerte, Jessy. Gracias para el santísimo. No me acuerdo cómo se llama este actor que doblaba a Superman en Los Superamigos. ¿Recuerdas uno que tiene una super voz acá con un lunar por acá? ¿Baitas a esa balda? ¿O cuál? Ah, Eduardo Liñán. Creo que sí, Eduardo Liñán. Sí, que no sé la cosa. Exactamente. Te pregunto de él, porque me pasó algo muy curioso. Estaba viendo una conferencia de prensa cuando fuimos a cubrir un evento de Televisa en Monterrey, en este rollo de espacio. Y él hablando como Superman y demás. Y después en la noche, ya sabes, en estos canales que pasan a las 11 de la noche, películas acá más subidas de tono, que escuchamos al mismo Superman, pero en una película erótica. ¿A Jessy cuando le ha pasado eso? No. Escenas, películas que le digo, oye, vente a doblar una peliculita que tenga ahí, las aventuras eróticas de Rasputin. ¿Nunca has doblado una de esas peliculitas? No, no, fíjate, inclusive sí supe que se estaban doblando, se doblaron inclusive muchas muy bien dobladas. No, de veras. Muy bien actuadas. No, de verdad, es que lo hicieron también gente profesional dentro de la actuación. De veras, de veras. No es que si usted, este, ¿cómo se llama? Ah, porque son mis compañeros, son mis compañeras los que lo hicieron. La verdad es que estaba bien, es que, bueno, cada quien a su rollo. Porque hay doblajes de esas mismas películas, dobladas en otras partes que te botas de la risa, padre, ¿no? Claro. Oh, oh, sabor a mí. Oh, 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 así. Oh, ah, ¿no? Rico, rico, ¿no? Ay, qué onda, ¿no? ¿No? Y sí, la verdad es que me invitaron y la neta no acepté. Porque también me dijeron, ay, será, ¿a poco? Porque no quieres quemarte o cosas de esas. No, le digo, la neta es que no me llamó la atención, ¿no? Y la verdad es que le digo, si yo estoy así, tres minutos haciendo este tipo de cosas, no lo voy a terminar, ¿no? Voy a salir corriendo. Al baño. Al baño. Al baño. Jesse Conde, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tienes algo que agregar? ¿Algo que le quieras decir a los muchachones? Pues, mira, ¿qué podemos decir si todo esto ha dicho? No, no, pues es la misma historia, ¿no? Padre, este, lo único que yo les digo, les pido es que hagan lo que les gusta hacer, sinceramente, que no lo busquen. Sonará demasiado trillado, pero no lo busquen por el éxito, por la lana y todo. Eso llega, ¿no? Por consecuencia. Llega por consecuencia, ¿no? Claro. Pero, pues es eso, hagan lo que les gusta hacer. A mí me gustó, me gusta estar haciendo lo que quieras, haciendo voces, y sigo jugando, ¿no? Para mí es un juego. El trabajo para mí es un juego. Entonces sigan jugando con sus imaginaciones, no nada más dentro del ambiente del doblaje, de la actuación, sino en todo, a lo que te dediques, ¿no? A ingeniero, bla, 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 ¿no? Perfecto. Pues ahí lo tienen, Jesse Conde, un personaje de la actuación. Gracias. Un galán, un dibujo animado. Yo soy él. Un villano. De todo tenemos aquí. Es que eso es lo que, la consecuencia lógica de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? A poder vivir tantas vidas, ¿no? Aunque no cargas el traje del rey, pero acá adentro andas sintiéndote el rey, ¿no? Exactamente, en el viaje. En el viaje del rey, ¿no? Jesse, te agradezco mucho. Alex, un gustazo de verdad. No, hombre, gracias. Tu casa y tu casa. Mi casa, mi casa, mi casa, mi lata. Esta es tu lata. Ah, es que lata. Jesse, muchas gracias. Pues qué buena lata. Listo. Señores, nos despedimos. Yo soy Alex Montiel. Síganme en el Twitter. Aquí está para que estemos más en contacto. También le pueden dar click en este botoncito que dice suscribirse. Y así te enteras antes que nadie de estas y otras entrevistas. Y también de los estrenos semana con semana aquí en La Lata. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Chido.